¿Qué es? Y bueno, ¿cómo la están pasando con la lluvia? Y acá estamos aguantando. Estamos aguantando la lluvia y bueno, no le queda otra quedando acá. ¿Cómo te va? Marcelo te saluda desde el estudio. ¿Tu nombre? Brenda. Hola Brenda, ¿cómo va? Bien, acá andamos. Las condiciones no son las mejores en este día de lluvia y con la noticia de la posibilidad de quitar el asentamiento allí. Bueno, algo que había confirmado la Municipalidad de Pinamar. ¿Tienen alguna novedad al respecto de que esto podría cumplirse en horas o no? Sí, 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 eso sí ya sabemos nosotros. Pero bueno, estamos aguantando acá en la lluvia. Igual los chicos están todos adentro. Tenemos chapa, igual estamos bien. Y bueno, y ahora estamos cocinando un guiso para las criaturas y bueno, estamos acá aguantando. ¿Ya les notificaron que el día es hoy o por estas condiciones climáticas podría posponerse algunos días más? No, no lo hicieron. Es hoy. Es hoy. ¿Y qué promesa les adelantaron? No, no lo hicieron nada. ¿Nada? No lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron nada más. O sea, levantan el asentamiento ahora. ¿Y les dijeron si las reubiquen en algún lugar? Nada, nada. Solo en la calle. En la calle vamos a estar con los chicos. En la calle vamos a estar. No tenemos dónde ir. ¿Y cómo van a ir a la calle con este día y con tantos niños? Porque estuvimos anteriormente. Y bueno, porque no tenemos dónde ir. No tenemos dónde ir. No tenemos respuesta de madre. No tenemos dónde ir. Estoy bajo de un plástico. ¿Ustedes son de aquí de Pinamar? ¿Vienen de otros lugares? Cuéntenos un poquito. No, no, no. Somos todos en Pinamar. Somos todos en Pinamar. Nativos en Pinamar. Yo de los cuatro años estoy en Pinamar. ¿Qué cantidad de niños ocupan el lugar con ustedes allí? 60 niños. ¿Y cómo hacen Brenda y las otras compañeras? Tenemos las casillas envueltas en unos plásticos. Tenemos pita de agua, tapas. Y hay una capillita. Por las dudas, se mojan algunas casas y vamos a la capillita. Está todo. Y ahora nos ayudamos entre nosotros. Entre todos nos ayudamos. Claro. ¿Qué tienen para decir? Pusimos la hoja popular. Sí. Entre todos pusimos para cocinar. Ajá. Porque nadie se ha acercado, por lo menos, aunque sea dos cajas de leche para los chicos tampoco. Ni siquiera una chapa. Nadie. En la acción social, nadie. Nadie. Nadie se acercó simplemente a decirnos que nos van a desalojar como cueste. Pero no lo vamos a ir porque no tenemos a dónde ir. Nosotros vamos con esa lluvia y acá estamos haciendo una hoja popular. Y bueno, no va a quedar otra que la hemos quedado. Ellos sí vienen, bueno, pero no vamos a ir a ir justo ahora en la lluvia. Claro. Le hago una pregunta a algunas de ustedes, si me puede responder. ¿Qué de los hombres, las parejas de ustedes, en estos momentos, dónde se encuentran? En este momento está con nosotros. Hay algunos que se fueron a hacer changuitas, que uno hace pintura, el otro se va a cortar el paso, pero ahora como el tiempo que está así, está acá con nosotros. Hay madres solas. Yo estoy sola con una nena de tres años, estoy separada. Y bueno, me vine acá con mi primo porque no tengo dónde está. Otro ha salido ayudando a otra a arreglar bien para que no se mojen. Bueno, oficialmente no tuvieron ningún tipo de ayuda. La gente común de los alrededores del barrio, de la localidad de Ostende, ¿les han acercado algún tipo de donación? Sí, la única que está en el COI, los vecinos, de la gente, a darnos agua, la chica del Mendele. El Mendele, que nos da la leche para los chicos, a la tarde. ¿Qué tiempo están allí ocupando estos lugares, tratando de resolver el tema de la vivienda? Se recuerde que estamos acá de la noche. Desde la posición oficial dicen que a ustedes las han llevado desde algún sector de la política. Quería consultarles qué hay de cierto en esta respuesta por parte de la gente de Hábitat y Vivienda del partido de Pinamarca. ¿Qué argumenta esto? Ninguna respuesta. Ninguna respuesta les dieron. Acercar, acercarnos a decir que tenemos unas camillas hechas así nomás y que somos gente que somos de afuera. Y tenemos los DNI que somos de acá. Nadie está usurpando porque quiere usurpar ni pasar estas condiciones que estamos pasando porque sí. Si no simplemente porque tenemos necesidad y no tenemos realmente dónde están. Si no con este tema, yo no estaría en este momento acá con estas situaciones con mis hijos. Soy mi madre frontera y abandonada. ¿Tu nombre es? Natalí, Natalí. Natalí, yo ya he estado hablando con ustedes también. No teníamos imágenes por problemas técnicos y demás, pero queríamos volver para conocerlas. Natalí, ¿cómo fue creciendo este lugar, este asentamiento? Me decían ustedes desde el jueves. ¿Desde el jueves llegaron todos o se fueron sumando familias y madres? Entre familias, entre chicas que están solas también, que no tienen dónde estar, que andan de acá para allá. Y nos fuimos juntando, nos fuimos agrandando, nos estamos ayudando, nos estamos dando una mano por el tema de los chicos también. Le hago una pregunta, Natalí. Sí, se ha acercado, tengo entendido, gente de hábitat y vivienda de Pinamar. Fernando Ávila, ¿qué les ha dicho? Somos gente que estamos pesando de afuera, que nos quedamos en la ciudad de Pinamar y que nos van a sacar cueste lo que cueste y en el marco de cómo sea. Y ustedes les respondieron que son de aquí de Pinamar. Sí, sí, tenemos documentos, tenemos todos los que estamos acá, tenemos los hijos nacidos acá en Pinamar, inclusive también. Bueno, ni siquiera la respuesta de qué diferencia hay si son o no son de aquí, ¿no? Teniendo la necesidad. Claro, ¿no? Sí, sí, nosotros somos de acá, somos todos de acá. No estamos con ningún partido político, ni nadie. Por nadie, por nadie. Nosotros estamos acá, imagínate que la chica del frente hace el merendero y le dice, vamos los niños a tomar la leche para poder, para que ellos tengan la leche, por lo menos. Pero después nadie nos metió, no hay ningún partido político, no hay nadie metió acá. Estamos nosotras las mamás y algunas familias cantando esto. Estamos aguantando esto para ver si nos dan una ayuda o una solución. No queremos, no somos gente que somos agresiva, no somos gente con la cual no se puede hablar, te darás cuenta. Sí, justamente pedimos una ayuda y una solución. Yo como te comenté desde el 2011, que estoy esperando que me den un terreno, una solución, la cual jamás tuve una respuesta. Y me anoté en todos los habidos y por haber que se fueron dando, apuntarse por esto, por el otro, jamás tuve una respuesta. Y hay gente que realmente no estuvo tiempo acá y sin embargo tienen sus casas y tienen sus lotes también. ¿Y qué te argumentaron si estuviste anotada desde 2011? ¿Por qué no te dieron una vivienda en todas las oportunidades? Esperar, la respuesta es esperar. Esperar desde 2011 vengo esperando. Y sinceramente, como está la situación ahora, no tengo posibilidades de alquilar, no tengo posibilidades de... ¿Por qué no te acerca Ávila a mirar? Porque no te acerca Ávila a mirar, que vean cuántas familias somos, 25 familias con 30 chicos. ¿Quién tiene Ávila a César? A dar una respuesta, por lo menos, ellos tienen pensado tratarlo y dejarlo a la calle. Y no es así, para eso está Ávila, para la vivienda, por lo menos que lo ayude a pagar algo. Nosotros no queremos cosas regaladas. ¿Me entiendes? Brenda, Natalie y las otras mujeres que están allí, si les parece, y nos ayudan un poco con la cuestión técnica de proteger a nuestra Cámara, si a ustedes les parece bien mostrar el lugar para que la gente pueda ver en qué condiciones... Oscar, con cuidado vamos a, con la anuencia de las mujeres, a mostrar en las condiciones que están viviendo en estos momentos, con muchos niños allí en el lugar, está lloviendo, como vemos las condiciones son paupérrimas, con nylons, improvisados, cuartos, para que los niños y las mujeres estén allí en ese lugar. A una de las viviendas. No, decíamos que se va a hacer difícil con esta lluvia, ¿no? La canción que tengo para dormir, que es mi nena, y acá estoy, tengo la ropa, tengo todo. Yo le muestro donde estoy con mis seis hijos, así que me agarra... ¿Luz no tiene? No, 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 ni colgado, de ninguna manera, ¿no? Son nylons, bolsas, con los que han confeccionado estos... A ver, a ver, a ver, un poquito más, así se ve. Ahí está. Exactamente. Ahí tenemos. 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 Bueno, hay poca iluminación, pero... Sí, se ve... Con verlo de afuera podemos imaginar cómo es en el interior del lugar, ¿no? Ahí alcanzamos a ver algunos conchones improvisados en el piso. Allí los niños sentaditos sobre el mismo piso, la misma arena, ¿no? Hay bebés. Sí. Hay niños. Esta situación que tiene tantas aristas, ¿no? Y tantas cuestiones. Que muchas veces son analizadas desde la comodidad de la casa de uno, ¿no? Sí, de forma muy individual. Y desde el individualismo y desde el facilismo. Decir, esta gente la llevan los políticos. Decir, esta gente la utilizan de un lado y del otro. Esta gente no es de aquí, sí es de aquí. Yo los conozco, son vecinos del barrio. Se escriben tantos argumentos particulares para justificar y decir, esto está preparado, que cuando entramos en ese análisis, nos separamos de la realidad. Exactamente. Y la realidad se está. Así vemos. Esa es la realidad. Madres con niños. Si podés, Oscar, pasame con Brenda o con Natalia, que es una de las mujeres que estuvimos charlando. Brenda, a ver, pará. Sí. ¿Dónde está Brenda? Tomá, tengo el teléfono. Bueno. Ahí hablamos. Brenda, ¿qué se siente cuando, cuando, de distintos lugares y de distintos ámbitos, a través de los medios de comunicación o las redes sociales dicen, a esta gente la metieron los políticos allí? ¿Qué se siente? Sí, ellos piensan también que fue los políticos, nada que ver, nosotros estamos solos. Vimos que estaba metiendo una gente y yo le dije, bueno, me puedo, me estoy sin sola con mi hija. Sí, metete, me ayudaron a hacer la casita de madres. Yo le pedí a mi hermana que me ayude con el techo, la chapa, y no me quedó otra a venir. Pero acá no tenemos ni un político, nadie vino, el único que vino Ávila, a caerse de risa, le trató mentirosos a nosotros, que somos agresivos, nunca fuimos eso, somos todos gente muy unida y, bueno, estamos acá aguantando y, bueno, hay que esperar a ver la respuesta que nos da. ¿Y por qué los trató de mentirosos? Los trató de mentirosos como diciendo que, como que quiso decir vos. Acá, hola. Sí, ¿cómo te va? ¿Con quién hablo? Con David. David, ¿cómo te va? El Ávila ese agarró, denunció, diciendo que estamos detrás de los políticos. Acá no hay nada político. Nada, nada político. Acá no hay... El merendero es una cosa. El asentamiento es otra cosa. Eso, lo del merendero, nada. Acá nadie mandó a que se metan a la gente. David, de todos modos, la necesidad existe. Lo hayan llevado los políticos o no lo hayan llevado los políticos, la necesidad existe. Yo no creo que esto sea una 100% puesta en escena para graficar una situación que todos conocemos existe. Aquí, allá, en distintos lugares del país. Alguien se tiene que hacer cargo. Los hayan llevado, ¿no? Sí, no. La situación existe. Allí vemos las ollas populares de la gente que está tratando de pasar este momento, ¿no? Acá la situación es la siguiente. Acá hay gente que no se puede pagar el alquiler porque se fue todo en la nube. Se fue más de 4.000 pesos se piden. Contigo no te toman en ningún lado. Esa es la situación. Hay gente política, no hay nadie metiendo a nadie en nada y la gente viene por necesidad acá. David, ¿ustedes quedaron desalojados de un lugar que alquilaban hace poco? No, quedamos sin poder pagar el alquiler. Claro, claro. Esa es la diferencia. Acá hay como 30 familias que no pueden pagar el alquiler. Y me imagino que detrás de toda esta familia hay gente que todavía está en su alquiler que está escuchando toda esta situación que también no pueden pagar el alquiler. ¿Cómo que apoyan? ¿Está a punto de quedar en la calle? Sí, sí. Sí, olvídate porque que estamos en abril no se empezó ni una hora todavía. Es un todo político que culpa de los políticos no podemos trabajar a la gente, ¿entendés? David, comento... Todos con todos los obreros. Y de todas... David, discúlpame, Nacho te habla. De todas las personas, de los hombres que están ahí en el asentamiento con las mujeres y los niños, ¿cuántos tienen trabajo? O contame cómo es el trabajo de ustedes. Eran todos changuitas, eran todos changas. Eran todos obreros, todos estudiantes. Ninguno oficial, ninguno gente de arriba, ¿entendés? Sí. Gente de abajo, todos obreros nada más. Y hay algunos que tienen decapacidades, que no pueden trabajar, no pueden meterlo en blanco, ni nada de eso. Yo le preguntaba, David, le preguntaba a Brenda, otra de las mujeres allí, que se sentía que algún sector de la sociedad... Bueno, los tildes de que están siendo utilizados por algunos políticos, también se ha dicho a través de las redes sociales, quería consultarte, de dónde obtuvieron esos nylons negros que son los típicos que entregan algunos sectores políticos para fomentar los asentamientos. Quiero que me cuentes si eso les ha llegado a ustedes y cómo sienten estas situaciones donde algún sector, no todo, de la sociedad quiere que deje en este lugar. Bueno, David, te cuento. Algo de la situación esa que estás viviendo, mirá, hay algunos, la mitad que van a acción social. Por ejemplo, a acción social le dicen, tengo algún terreno para construir, te ayudamos con chavos, te ayudamos con tirantes, y le terminan dando los nylons. Le dan 10 metros a cada familia y chavos, arreglate. Ponerla a la casa por mano, como te chiste, y quedate en el nylon. Así es acción social. Es decir que los nylons son otorgados, los nylons se los da acción social. Y la otra parte de nylons es gente que compró. O sea que, a ver si podemos razonar juntos, David, acción social le da estos nylons, que no son para tirar la basura, son para que uno pueda ubicarse en el lugar que pueda. Y después es la misma acción social que les dice a ustedes, de aquí se tienen que ir, porque no pueden estar, porque no tienen permiso, porque los terrenos no son de ustedes. O sea, te dan los nylons para que te asientes en cualquier lugar, pero después te dicen, no, ahí no podés estar. ¿Se entiende? Claro, te echan de todo lado. Sí, algo parecido así, ¿viste? Porque acá le preguntan si tienen familia o alguno que la alquila, y la alquilan acá ahí. Y bueno, Tomás, arreglate. ¿Tenés tu hermano allá? ¿Tiene tu hermano en un terreno? Sí, mi hermano tiene un terreno, pero tiene familia, ¿entendés? ¿Cómo le voy a molestar a mi hermano? Y encima pone un nylon. En vez de darme ladrillos, ponerlo, o chapas, sí, ponerlo en su vecino. Yo no quiero nada. Estamos acá y no quiero chapas, nada, porque siempre nos prometen lo mismo. ¿Cuál es la idea? Claro, la idea de ustedes, David, ¿cuál es? Porque, como nos decían las mujeres allí, la gente de la municipalidad dijo que hoy iban a quitar ese asentamiento. Sí. ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Irse a otro lugar? ¿Resistir ahí? ¿Quedarse? No, vamos hasta acá, que si quieren a reprimir, que vengan a que repriman, acá nadie se va a resistir. Acá nadie va a seguir, no hay ninguna gente de maldad, no hay, no hay como, voy a repetir, como digo, habla como de noción en TV, en TV pública a veces, que hay gente que salieron de estar en cana, que se vino, que se vino en dolor en moto con un arma, acá no hay ninguna de esas personas de gente, ¿entendés? Todos los trabajadores, y acá no vamos a quedar hasta que se encuentre un lugar, no hay nada que se encuentre un lugar, si es que se puede quedar, no vamos a estar nunca más así con nadie. Acá se va a hacer todo bien, se va a hacer, si se puede una chocita de madera, o si se puede una con material. David, sí. Así no vamos a vivir en esta situación, no vamos a quedar así, corto Villa. La gente que anda hablando, ay, los villas, los villeros, los villeros, villeros somos todos, ¿entendés? Porque esa palabra que le meten en la boca, que somos villeros, eso está de más, somos todos villeros. Somos todos iguales, somos todos seres humanos, y la gente se zarpa de esa gente que fueron comentando, y ese Ávila que estuvo hablando ahí, que denunció, que se fue a la fiscalía, que denunció, ¿a quién denunció? Es que venga a querer la cara acá en la gente que vino a hablar, porque él vino a hablar con la mejor acá. Vino, habló, ay, que sí, que vamos a ver, lo único que le podemos solucionar es dos meses de alquiler. ¿Después qué hacemos? ¿Cómo pagamos los otros meses de alquiler? ¿Quién los denunció en la fiscalía, David? El Ávila. Ah, él. Ahí en la tele decía, en su título decía ahí en la tele. Decía, fue donde denunció, ¿a quién denunció? Hay una chica, ¿a quién denunció? ¿a la chica del merendero? La chica del merendero la mejoró, la vino, la aportó acá, trata de su bocillo, hizo la leche, tortas fritas acá. No le piden nada. La gente, la gente, las chicas acá sudaron todo acá en el fuego haciendo tortas fritas. Acá nadie vino a ayudar a nadie, ningún político, nada. No estamos atrás de nadie. No estamos con nadie acá, ningún político, ninguna clase de política. Bueno, parece que molesta ver la realidad, ¿no? Y sí, porque la realidad, la realidad acá hay gente que no puede pagar el alquiler y no tiene donde está. Y se meten los políticos con otra realidad, que estamos atrás de otro político, corte competencia, porque llega la elección, esto que no importa la elección. Y ni siquiera vamos a ver si vamos a votar, mirá. Porque no se puede votar nadie acá, porque nadie te ayuda, como tiene que ser. ¿Qué va a pasar con los niños, David, que están allí? Se hablaba de que Acción Social se los puede quitar a sus familias, ¿qué piensan al respecto de esto? Los niños no los pueden quitar nadie, acá los vamos a seguir cuidando como se corresponde. Sí. Y si el ranchito de alguna familia está medio feo, la vamos a poner en el mejor ranchito, vamos a conseguir la mejor hechada para los chicos. Genial. Acá por los chicos se lucha, acá los chicos no tienen que meter, porque los chicos no son nuestros cudos. Los chicos no son nuestros cudos, como decían. No, al contrario, ellos son los que sufren. Nosotros acá estamos peleando por los chicos. Claro. ¿Entendés? Exactamente. Porque no tira nada que un chico duerma como hacen en Buenos Aires, duermen en la plaza, duermen en la calle. ¿Entendés? ¿Se entienden? Sí, obviamente. Recién reflexionaba, David, un poco para culminar, no tenemos mucho más tiempo, reflexionaba que la crítica surge muchas veces desde la comodidad del hogar o desde la comodidad de tener un celular cerca, ver una foto y manejarse con la foto y criticar y tirar aún más para abajo a esta gente. Yo le pido a la gente que está criticando, diciendo que son unos villeros, de que nadie está exento de vivir este tipo de situaciones, sobre todo en momentos de la Argentina como este. Así que, ojalá que la solución llegue, que sea lo más sensata posible, lo más pacífica posible, y que tengan un poco de consideración que hay niños allí, está lloviendo, y la situación no es para nada cómoda. La gente que critica es porque está muy cómoda, y capaz que lo que mismos critican es lo que está con el gobierno. Por ejemplo, ese que está criticando debe ser el amigo de Ávila, que Ávila le lleva la chapa que le corresponde, que acá nunca llevan a la familia que necesitan, ¿entendés? Esa familia que nos critican debe ser familiares de los mismos que nos quieren sacar. O tiene trabajo, no sé, o algo más arriba que nosotros también, pero igual nosotros no hacemos la diferencia, eso no nos importa a nosotros. Nosotros luchamos por lo que nosotros queremos luchar, y listo. Le mandamos un abrazo a todas las familias allí, y téngannos al tanto de lo que esté ocurriendo en estas horas, así vamos a cubrir el momento. Bueno, gracias, gracias por atendernos, y gracias por esta charla. Bueno, Marcelo. Gracias, Oscar. Dale, y como ves, el día está bastante feo. Ya me engancho con los árboles, con el paraguas. Claro, bueno, con cuidado. Gracias, Oscar, eh. Dale. Hasta luego, gracias. Que situación complicada. Así es, Marce. A mí me queda solamente una muy fuerte afirmación. Villeros. Villeros. Somos todos.